... Muy bien, bueno, otro corte, otro bloque corto, digo, de 6, 7 y 8, Mario, para preguntarte qué opinión tenés sobre la situación que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires con las escuelas y la toma de las escuelas de parte de los alumnos, los techos que se vienen abajo y la respuesta del gobierno porteño, que es algo así como, bueno, ustedes son una célula kirchnerista o chavista que está operando. Sí, o cosa peor, ¿no? O sea, una cuestión, digo, primera aproximación, que los jóvenes se movilicen, se organicen y defiendan sus derechos debería ser un orgullo para todos los que vivimos en democracia, porque ya que hablamos de miedo, hubo miedo durante mucho tiempo, el miedo no cesa un día determinado, el disciplinamiento social no termina el día que, digamos, que le pasan la banda presidencial a Raúl Alfonsín Queda, y esto, bueno, esto es un aprendizaje social y también da orgullo ver a los chicos cómo la capacidad expresiva que tienen, cómo hablan, cómo bancan. Yo vi a un par de chicos discutiendo con periodistas que no respetaban ningún código, digamos, de diálogo con personas comunes, o sea, los interrumpiables, y les sostenían la parada como a veces no lo hacen ni gobernadores ni senadores, no, es decir, realmente, y con una capacidad discursiva y una serenidad enorme. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si tienen honor, yo creo que tienen razón de acá a Jamaica, digo, pero suponiendo que no la tuvieran, esto es parte del juego político, está bien, quien entra en la política, quien se arriesga en la política puede tener razón, puede no tener razón, puede excederse en el uso de la medida de fuerza o no. Lo que una sociedad no puede renunciar es al derecho, al derecho ciudadano a movilizarse. Esto me parece que está fuera de discusión. Y la doble reacción del gobierno de Macri. Primero, diciendo hagamos listas negras. Y después, ante una orden de una jueza que le dice, le dice cabalmente, la jueza Liberatori, que es una buena jueza, le dice, ustedes están haciendo listas negras, en lugar de decir, hemos equivocado el camino. Y dice, bueno, muéstrenos por qué acajo llegamos al mismo lugar. Asombroso. Una falta de reflejo democrático enorme y un acompañamiento alto, y seguramente ustedes van a tener más de un informe, que no será hoy, sobre un acompañamiento mediático desaforado, desaforado de esa actitud, que revela que hay un, seguramente que hay gente que es fascista, digamos, de este lado de las cámaras, pero que también que hay un público potencial al que ellos quieren buscar. Ellos están buscando algo ahí. Están buscando una solidaridad, insisto. Dejando casi, casi de lado la protesta, el contenido de la protesta, que en sí mismo, yo creo que es totalmente válido, pero ¿cómo alguien, alguien se va a enfrentar porque los ciudadanos, porque los colegios... Digo, ¿para qué va a haber centro de estudiantes si no pueden reclamar por sus derechos? Y si no hay centro de estudiantes, ¿de qué democracia hablamos? Sí, a pesar de esta decisión de la justicia, sé que en algunas escuelas, en algunos colegios siguen... Hay directores entusiastas que siguen, hasta fotografían a los chicos, y los siguen anotando y los siguen persiguiendo, con lo cual uno piensa que no es casual que el Mossad le haya recomendado el fino palacio a Macri. Y me acordaba del informe en eso donde Macri proponía, antes de ser electo, lamentablemente como jefe de esta ciudad, que él iba a hacer inteligencia en las escuelas. Con lo cual nada de esto es casual. Y eso, que tenga suerte, Macri. Y también me llama la atención lo que justo hablaba de los periodistas, como le reclamaban a los chicos, y Feynman en un momento le decía a un chico que vaya a estudiar, porque era su deber, porque él le pagaba con sus impuestos el colegio, tiene que estudiar. Pero no lo veo quejarse cuando hay en las escuelas privadas los Spring Breaks, que son unas vacaciones de invierno, pero además como en septiembre, porque las escuelas privadas, si yo no me equivoco, están subsidizadas también, y tienen subsidios, así que también las pagamos, y no se queja de Spring Break. Porque por ahí sus hijos van a esas escuelas, en una de esas. Señora, nos vamos a ir al corte, pero antes te digo que comentar que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Para más información, llame al 130 o consulte en www.anses.gov.ar ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.